Abrimos sobre. Sumatoria, equipo amarillo, 500 puntos. Rojos, 700 puntos. Los ganadores de la noche son los competidores del equipo rojo. Ay, el equipo rojo trabaja en equipo. Y Marco, ¿qué opina de ello? No sé qué va a opinar, pero la verdad fue cuando estábamos compitiendo. Aquí yo no podía salir, pero veía ya como que la técnica de Bibi. Y luego acá, como Annali es más chiquita, no podía salir. Yo le ayudaba. Y nada de eso es trabajar en equipo, porque si no otra yo me salgo y la dejo ahí. Yo quisiera preguntar a Tatiana por qué tuvo náuseas en competencia. Nada más. Oye, por fin, Annali voy a una competencia, ¿qué es? Bueno, voy a... Para quedarlo. Bien, gracias por apoyarnos. Lo digo por Marco y por JC. No hubieran trabajado de equipo. Lo que quieren es... Al equipo. En vez de alentarnos, nos... Marco ya, para mí no existe. Bueno, JC. ¿Qué opina JC? JC hizo perder en la primera prueba, así que la verdad que me daría vergüenza hablar cuando soy el peor competidor que ha tenido Calle 7. Y lo único que hace es polémica. JC, otro que se mete conmigo porque no tiene de qué más hablar. Y para que voy a desafiar a Yannick, y Yannick es mejor competidor que JC. La verdad que me da vergüenza y creo que tiene celos por lo que Yannick está arreglado con Natalia y él no tiene ni una mosca que lo vele. ¿Será cierto eso? No sé, la verdad que estos chicos, estos chicos de verdad... De que nadie lo vele, sino de que él no es un buen gladiador. Como dicen, en vez de apoyar al equipo y todo eso, deberían estar... Cuando nos equivocamos, decernos las cosas, o sea, con manera, ¿no? Para que sean críticas constructivas en vez de destructivas. Ellos lo que hacen es solamente dar críticas destructivas y separan al equipo. Si quieren opinar algo, digan para que el equipo mejore y no para que se esté separando y demos mala competencia y perder.